Música Los caminos de este mundo, los puntos y restos de Dios Los caminos de este mundo, los puntos y restos de Dios Hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol Hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol Hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol Música Música Así, con el estilo y calidad Sentimiento del pueblo, niño chanchi de Acuimajandahuayla Esta vez, con la ocupación de los hermanos Flores Y, la ocupación Virgen de la Lleva es una marca Representando Por la Purima Y, la va a ser Claro que sí, mi corazón de la marca Purito, Purito, ando baila Purima, caja de lanchita Siempre por la marca Música Alcita Guayana en la mañana Música Con esta jornada Saludamos Saludamos Al amigo Fugianito Música Casio Ramos Descubio querido Y a mi valido Julio Valindo Descubio Música 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 Música